buenos días buenas noches muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo y por todo el amor que le esté dando los vídeos gente vamos a empezar con 12 de empleo si esta vez vámonos ahí entro alto no pasa nada ni fu ni ni fa por lo menos me he quitado un ítem malo del medio vale por lo menos tenemos un buen compañero vale que no está nada mal y encima es un xl este piso tío vale es un xl tío qué guapo cuando hacemos roturas de de ran tío chavales como hemos sacado esos 10 de blessing antes al principio gracias al trinque ese al trinque ese que nos hace reroll las activas vale feliz año nuevo a todos que este 2024 sea lleno de éxito en tú lo harto entro arco lece correcto eso no falta lo primero amigo es la salud vale es la salud y ya luego que venga todo lo que tengan que venir y tío vale que estaba la rampa bien mira nos anda aquí un regalo tío una buena manzanita vale esa cuchilla eh de gratis esa cuchilla de gratis tío eh vamos yo encantado eh bienvenido sea y vivan los patos eso correcto ahí está que no falte nunca feliz año feliz año tío feliz año tío que pienso comunidad hay en tiktok ahora tío de verdad eh de verdad que pienso comunidad hay en tiktok ahora tío qué barbaridad me pica la espalda de verdad tío también la estamos formando guay eh y como en youtube igual tío como en youtube igual tío sabes ya hemos formado tres comunidades en tres plataformas que es con lo difícil que es esto tío es increíble eh es increíble tío podría estar aquí la secreta fácilmente vale pero antes voy a entrar aquí y me pillo esto me lo pillo ya no está ahí vale va 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 fuera 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 vale fuera velocidad muy bien me gusta me gusta vale vámonos feliz 2024 Ariadne qué tal cómo estamos uff cuidado vale más velocidad y no sale nada aquí no lo voy a pillar eh no lo voy a pillar no voy a sellar el pacto tío no voy a sellar el pacto tío vale feliz año Daniel ni el warreco ni nada que siga creciendo este año más y mejor anterior correcto tío joder curso de blind tío mira mira no vea el spameo eh no vea el spameo eh no vea el spameo que hizo uno ahí eh madre mía eh como se aprovecha la gente tío por toda la cara eh feliz año vámonos vale hacemos fin qué cara qué cara dura tiene la mis terceros feliz año qué dice estamos bien espero que comieran un jamoncito y un quesito y un vinito también bof yo lo que comí es albóndiga con tomate vale albóndiga con tomate y ensaladilla rusa que sobró de la última vez qué te parece qué te qué te parece eh es casi no pero no es de ese no es de ese tipo de spam a mi amiga no es de ese tipo tipo de spam casi uno editó diciendo seguidme aquí no sé qué no sé cuánto yo venga así toma al carajo veo que siguen Isaac y seguiremos como cinco cinco años más como cinco años más si hace falta vamos tú no sabes lo feliz que me hace este juego tío la de cosas que hacemos tío este es mi juego favorito sí llevo más de cinco de cinco mil horas metido más de cinco mil horas metido a este juego y aún descubro cosas aún descubro cosas que no que no he visto antes fíjate y yo soy una persona que se cansa demasiado con un mismo juego ¿sabes? y fíjate que se cansa demasiado y mira con este con este juego para que veáis ¿eh? y es un juego indie que no es un juego triple A no es es un juego indie encima que encima puede que lo pete para el día de mañana ¿eh? porque tenemos un juego de mesa de este juego que está detrás del cartel este ¿vale? y encima dijo el propio creador que a lo mejor que a lo mejor él dijo que quiere colaborar con fortnite ¿vale? como fortnite acepte que este juego lo va a petar ¿eh? y ojalá tío voy a empezar el reto de un chupito cada vez que Wati dice que una persona que se aburra rápido aquí nadie se aburre hombre ah ya ha entrado coño se me olvidan las cosas después de comer eh si dijo el propio elmo puso un tweet ¿vale? puso un tweet que le gustaría colaborar con fortnite ¿vale? y ojo que como fortnite o epic acepte tío dios tú imagina una Isa bailando tío una Isa bailando el yo que sé el baile fortnite ¿no? ¿qué cena está ayer y qué has comido ayer lo dije ya algo con tomate ¿vale? y un poquito de ensaladilla rusa que sobró ¿no? y hoy la croqueta croqueta con de pollo croqueta de pollo chavales ¿queréis pasar a mí o no? es que tengo ahí la bandeja tío croqueta y esta croqueta feliz año compañera ¿era la mejor carta para delirio? no tengo ni la más remota idea vale croqueta ¿qué tal? te como croqueta cuidado a mi croqueta no he llegado en el mejor momento uff uff dios menos más que he salido de ahí menos más que he salido de ahí bien tío si no si no madre mía ¿eh? vale ¿fuera? feliz año nuevo Nico feliz año todo el mundo ¿vale? y el rango vámonos han salido buenos ítems ha salido un ítem de tears y un ítem de daño y el bolso que es importante y el bolso que es importante tío así que nos vamos que por cierto me voy a que me voy a traer una una croqueta ¿vale? que tengo a por ahora vengo ¿vale? die bater ¡p p p p casera ¿eh, chavales? ¿cómo me posea? ¡Uy! ¡Cuidado, croqueta! Y beber agua para que baje, ¿vale? Cuidado de que se puede entender muchas cosas, croqueta. ¡Por favor! ¡Qué bueno está, tío! ¡Vale! ¡Nada! ¡Vámonos! ¡Cuidado! Así es como se sentía Zeus por su padre, coronó. ¿Algún consejos para avanzar, para desbloquear los suelos especiales y etcétera? Jesús, echarle horas, tío. Acostúmbrate a los patrones. Acostúmbrate porque, como te digo, como digo todo lo que soy nuevo en este juego, echarle una mínima de 500 horas, ¿vale? Mínima, para que ya empezáis a entender un poco esto, ¿vale? Para que tengáis un poco, ¿vale? Para que tengáis una cierta mecánica, una cierta ya que podáis avanzar, ¿vale? Porque yo me acuerdo que yo jugaba por jugar. Yo no jugaba para desbloquear nada. Lo que pasa es que el estilo que tiene estos me encantaba y como cada run es súper diferente, tío. Vale, pues yo he jugado por jugar, ¿sabes? No hay perfección, no porque el primer piso era XL, entonces ahí cuentan como un piso. Ya toca aquí, es el perfección. ¡Uf! ¡Qué bueno está la croqueta, tío! ¡La madre que me parió! ¡Qué sabor! ¡Ay, Dios mío! A mí me conquistáis, chavales, con una azalea rusa, con unas croquetas, con albonio o un tomate, tío, y ya está. Es que no me hace falta más nada, chavales. Y ya ve, eso, eso, a mí ya, vamos. ¿Sabes, chavales? Mi ítem favorito es la Glitcher Crown, ¿vale? ¿Las croquetas favoritas? ¿La de pollo o la de... o la de pusher? Que también la hicimos así, ¿sabes? Un poquito... Madre mía, chavales, es que ya estamos hablando de comida y acabamos de empezar el año, ¿eh, chavales? Chavales, que he comido una barbaridad este mes, tío, y necesito bajar un poco, tío. Por favor, un poquito de piedad, que está la cosa muy mala, tío. Aunque yo estoy entrenando y tal, ¿vale? Pero que yo, un poquito, de favor, ¿vale? ¡Hombre! ¡Míralo! ¿Las de pusheros son geniales? Sí, 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 tío. Son geniales, ¿eh? ¡Feliz año, Nerea! ¡Feliz año a esa gente de TikTok! ¿Ve? Ya más o menos me estoy quedando con gente que se pasa mucho en TikTok, ¿sabes? Y Nerea es una de ellas, que se pasa mucho por aquí, ¿sabes? Luego está el... este chaval... ¿Cómo se llamaba? Sí, que sé quién es, ¿vale? Mandrion, gracias por el follow. Y Bea, también, la que conocimos en... en Sevilla. La pobre que estaba nerviosita. Ahora vuelvo a ti, dale, I.O. Me acuerdo de él hasta yo. Es uno de los miembros top aquí en TikTok. ¡Ojo, eh! Uf, chavales, queme, queme, queme pillo. Bueno, hay Incubus. Queme, no, coño. Vámonos. Ya entré, Willy. Entré, entré ya. ¿Somos mejor los pactos? Eso depende de cada personaje. Hay personajes que depende de cómo vayas tú la... 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 la run. Le viene bien a Ángeles O le viene bien al Pacto de Diablo Por ejemplo, con los gemelos Con Jacob y Esao Le viene mejor a Ángeles A Tente Lázaro igual, le viene mejor a Ángeles Porque esos son personajes que no le conviene Perder vida El chat del overlay está quieto Bueno, ya irá Es que está comenzando el año ¿Vale? Está comenzando el año Y claro, todavía le cuesta un poco Trabajar, ¿no? Le cuesta un poco trabajar Alejo Nerea se llama Alejo Es como se llama el chaval Es que a la vez estoy Hablando y pensando en el nombre Alejo, es verdad, ¿ves? Ahí está ¿Ve? Ese chaval Aunque eso Hay comunidad en TikTok, ¿no? Que aunque no se pasen O no tendrán canal de Twitch O no les gusta el canal de Twitch Pues mira Por lo menos lo tenemos en TikTok ¿Sabes? Para que nos veáis en TikTok, tío Que a mí, por supuesto Yo, os soy sincero A mí me viene mejor Twitch Por el tema que es el El canal de streaming principal, ¿no? Pero gracias a TikTok Sí que es verdad que Nos están descubriendo Muchísima gente Igual en YouTube, ¿no? Igual en YouTube, tío Nos están descubriendo Muchísima gente también Y gracias a eso La gran mayoría Se pasan por aquí Y tal, ¿no? A mí me gusta ver Yo muchas veces pongo Twitch Desde el móvil, tío Es verdad La cabeza pesca hoy Llevando pisos con cursos de blind Cuidado, ¿eh? Cuidado que aquí nos quieren Nerfear, chavales Nos nerfean, tío ¿Me voy a dar secretas? Sí Ala Pues nos vamos, chavales Nos vamos ya Se te paró el chat Bueno Ya irá Ya irá Yo es que no tengo Yo es que no toco nada Cuando a veces algo No va bien Es mejor no tocar No tocar nada Ya irá solo, tío ¿Sabes? Cuando Twitch quieras Ala Tú tienes prisa Porque yo no Tú tienes prisa Y yo Porque yo no Feliz año, Joxje 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 ¿Tiene prisa? Yo no Yo no Pero ganas de croquetas Sí, hombre Madre mía Es que he comido muy temprano Y ahora pues Es que fíate Parece que no, chavales Pero el estar aquí Hablando 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 El estar atento El estar Todo tenso Aquí a veces Y todo eso Gastas energía Y por eso me ha dado un poco de hambre Cuando hablamos de las croquetas Y tal Me ha entrado el hambre Y por eso he ido por uno Se arregló, ¿no? Bueno, si tengo el T-Boy Afterbeam Recomiendo comprar los dos DLC Correcto Cómpratelo ya, amigo Porque tú no veas lo que arregla Repentance, amigo No veas lo que arregla Repentance Si te lo puedes permitir Píatelo ya Hola, Jeremy ¿Qué tal, tío? Cuidado, ¿eh? ¡Ey! ¡Icho, icho, icho! Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y se supone, chavales Que no tengan los DLC y tal Creo que en Steam Están de oferta, ¿vale? Han puesto de oferta el juego Así que aprovechadlo ahora, tío Ahí, ahora mismo No lo quiero Vámonos ya, vale Vámonos ya, del tirón No lo pillo No Me incomoda Ya vamos muy bien así, tío Tenemos ya dos Holy Car, tío Así que Del tirón Ya tengo Alexa para PC ¿Me lo recomiendas para Switch? Si tú viajas mucho, sí Si tú eres una persona de viajar Y tú eso, sí Porque es prácticamente lo mismo, ¿no? Yo por puro show Me lo voy a pillar para Play 5, ¿vale? Me lo voy a pillar para Play 5 Y me quiero hacer el Infinity, ¿vale? Y quiero tener el platino ¿Vale? Quiero tener el platino del The Binding of Faisa, ¿vale? Haremos una serie, ¿vale? De Sacarse el platino en En Play, tío Y el Infinity ¡Hombre, infa! ¡Feliz año, tío! ¿Vale? Quiero hacerme el platino en Play, ¿sabes? Así que Uy Venga, vámonos No, tiene que hacerte los tres archivos al 100% Los tres de God al 100% No lo sé, gato No tengo ni la más remota idea, tío Pues mira Me llevo ya la caja La caja de Pandora Me llevo ya la caja de Pandora, tío Me llevo esto Ace of Space ¿Nada? Vámonos Espérate Sí, sí, sí Ace of Space Sí Aquí Aquí Hala Ya tenemos llave Venga En las diarias Bueno Eso es intentarlo, tío Eso es intentarlo una y otra vez, compañero Pero eso sí Acostumbrarse que no voy a tener mods, ¿eh? Que en Play, en consola no tiene mods O sea, ¿vale? Ni mods visuales, ni nada, ¿eh? Ni el Ni el de estos, ¿vale? El La cosa esta ¿Vale? Porque es un coñazo lo de los 31 días Claro Si tú lo hubieras hecho desde el principio Sería Sería mejor porque ya te lo quitaría desde el medio, ¿sabes? Te lo quita desde el medio Si lo hubieras hecho desde lo que es el principio Vale, nada Que no quiero yo nada Vale Mira Que va a salir el Keeper Míralo ¿Será cabrón? Ahí escondido estaba Yo os recomiendo, chavales Para los desafíos diarios Porque es un coñazo, ¿vale? Los desafíos y los shalen, ¿vale? Hacerlo por lo menos los desafíos Uno o dos por día, ¿vale? Uno o dos o dos por día Y así os los vais quitando del medio Hasta que ya os lo hagáis entero, ¿vale? Porque si os lo dejáis para lo último No vais a tener ganas de hacerlo, chavales ¿Sabes? ¡Dios! ¡Dios! No, a mí los Far Cry no me gustan A mí los Far Cry no me gustan ¡Feliz año, Saúl! ¡Grande! Vale, antes voy a ir a la secreta, ¿vale? Antes de usar aquí la caja de Pandora Recordad, chavales, que la caja de Pandora En catedral te da un ítem aleatorio de ángel, ¿vale? No puedes dar Genesis No puedes dar Sacre No puedes dar lo que sea, ¿vale? ¿Y qué otro juego indie has jugado? He jugado bastante He jugado bastante Alkena, por ejemplo Alkena es espectacular ese juego, tío Es espectacular Al Hades El Hades es un puto juegazo también ¿Vale? Es un puto juegazo, tío El Hollow Knight también Que es un juego indie, tío El Unmetal Que es otro juegazo Otro juegazo, tío Me encantaría subir la serie a... Uy No sé qué coño me ha dado, tío El Enter de Ganion también Otro ítem de Guppy De Azel, que lo estoy jugando ¿Vale? Pero me cuesta, tío Estoy... Mob Estoy en la última... Creo... No sé si en la última dificultad O la penúltima, tío Pero estoy con cuatro células De esa, ¿vale? Y me cuesta más, tío ¿Y sabes lo que hago yo, compañero? Si yo veo que me matan Resete... En plan Cierro el juego Y lo vuelvo a abrir Y empiezo de nuevo desde... Sí, el verde, vamos Me ha faltado tiempo, tío El Valhalla, tío Sí, sí, sí Me ha faltado tiempo jugarlo ¿Sabes? Me lo pasé rapidísimo Me lo pasé todo Con todos los Berserker Que también... Que había más cosas que hacer Cuando te pasa lo que es lore del juego Lo que es la historia Que había más cosas que hacer, tío ¿Dónde está la puta secreta, tío? Y lo que estoy haciendo Es no comprarme nada En el de Decel, ¿vale? Guardarme todos los Orbes Y... Y... Y subí Las barras estas Para que las armas salgan En plan fuerte, tío Y yo ¿Dónde está la... Secreta, tío? No, no estoy comprando las armas Lo que estoy haciendo es mejorar Conforme cuando salen las armas Que salgan ya mejoradas, tío Es lo que estoy haciendo ahora Porque hay mucha tela, ¿eh? Hay mucha tela, tío Vale, espérate, chavales Que no encontré la secreta Vale, aquí está No hay máquina de cambio Vale, por lo menos daño El Sacre del Shino, chavales Quería buscarlo Es la secreta por si salía Una máquina de cambio, ¿vale? Pues si salía una máquina de cambio, tío Y... Aprovecharlo, ¿no? Que prefiero no pillar Porque me joden más la vida Ayudé con otra arranca Eñacre Unas hijas Yo es que me compré unas pinzas Pero en verdad son unas hijas Unas hijas ¿No? No sé si habéis visto Ese vídeo, tío Que a mí ese vídeo Me hace mucha gracia, tío Me hace mucha gracia Ese puto vídeo Vale Más daño Te confunde a veces La araña, ¿eh? Tanta araña así que brilla, tío Yo desbloqueo de todo Sin leer la wiki Me gusta descubrir por cuenta propia Y ver si puedo con eso o no No, yo igual, ¿eh? Yo estoy jugando sin tener Ni la más remota idea, tío Pero yo lo que estoy haciendo Una pequeña trampa, ¿vale? Para no desaprovechar esa run, tío Cuando veo que me matan Voy al menú rápido De la play Quito el juego Y vuelvo a empezar, ¿vale? Y empiezo desde Desde el mismo piso Donde me han matado Y entonces ahí Aparte porque me viene bien Para seguir practicando Porque hay unos bichos Que no vea que cuesta, ¿eh? Yo no puedo hacerme un perfect Al último bicho, ¿eh? Al último boss, tío Es desde la lanza, tío Que tiene una lanza todo larga, tío Yo no puedo hacerme un perfect Aunque vaya dopadísimo, ¿eh? Súper complicado, tío Y tiene 116 trofeos, ¿eh? Venga, va Dame un buen Un buen spin down Anda, porfa La mano de rey Es que no me acuerdo ya Mob No me acuerdo, tío No me fijo mucho tampoco En los nombres, la verdad No me fijo mucho En los nombres, tío Eso es Un fallo mío, la verdad Porque es que no me fijo Y no me acuerdo mucho Con los nombres, ¿sabes? Sí, es el último El último boss En el que ya te transforma Madre mía Que te transforma En la cosa esa rara Para irte por el desagüe Eso Que todavía queda Una puerta Para abrir ahí Falta daño, ¿no? Sí Feliz año, Lovery ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Esa sala de las cacas, ¿eh? Esa salita, ¿eh? Anda que no Vale Vale, me hace falta A ver A ver Podría estar aquí la secreta O aquí Ahí Speeddown Osho, Wati Osho Siempre Osho, Wati Osho Vale Y nada, chavales GG Se acabó Ha estado bien esta run Ha estado bien Así que nos vamos Dale like Compartid el canal Suscribidse Y que estéis Ê Ê